Allá en el Chaco Salteño Medio del monte nació Y entreverado con la hacienda Margarito así creció Y entreverado con la hacienda Margarito así creció Al trotecito en su saino Desparramando su piada Se me hace verlo enlazando Y ajustando su pehual Se me hace verlo enlazando Y ajustando su pehual Bajo los mandos del cielo Su alma coplera de fiesta andará Para redimir sus penas Siempre te espera el perdón celestial Y una coplita chaqueña Margarito cantará Por el sendero que andaba Ya ni vestigio ha quedado Solo golpes de coleto y guardamonte Que has dejado Solo golpes de coleto y guardamonte Que has dejado Cuando repunto el ganado Cuando repunto el ganado Tras la nube de papel Y entreverado con la hacienda Casi escucho tu tropez Bajo los mandos del cielo Bajo los mandos del cielo Su alma coplera de fiesta andará Para redimir sus penas Siempre te espera el perdón celestial Y una coplita chaqueña Margarito cantará Armino Celeste Su alma coplera Como siempre está Casi escucho tu trope Ya ni vestigio ha quedado bigo